Tal vez el día de mañana teman como sus mayores la cita obligada con Hacienda, el IBI o demás menesteres, pero tal vez también tengan una mejor conciencia de la importancia de contribuir con nuestros impuestos debido al concurso Los Niños También Pagan Impuestos, un concurso cuyo plazo de presentación de trabajos concluye este lunes 12 de junio, una semana antes de la entrega de premios prevista para el día 19 en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez. La iniciativa puesta en marcha por la Asesoría InterServicios ha consistido en qué personal de esta empresa ha explicado a los alumnos de forma divertida y fácil de entender el origen de los impuestos, quiénes deben tributar, cómo se recaudan los impuestos y a qué se dedican las consecuencias de defraudar Hacienda, etc., para que los niños presenten sus trabajos en tres modalidades como son las de dibujo, redacción y manualidad. El jurado estará compuesto por miembros del Ministerio de Educación, la Agencia Tributaria e InterServicios eligiendo cinco finalistas por categoría y centros de los que saldrá un vencedor por modalidad. Gracias. 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 Gracias.